¡Suscríbete al canal! Voy a escuchar las historias que tienen los animatrónicos al momento de encenderlos. Estoy haciendo este video porque el directo anterior hubo algunos fallos con la capturadora y fallos con el juego y muchas cosas que me molestaron y tuve que cerrar el directo. Vamos a ponerle en I am ready. Let's get started. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item. ¡Cállate! Vamos a comparar el juego parte espalda. El juego rompe espalda. Bueno, que es un fighting some crazy sin el ventilador. Nada más. Sí, nada más. Ok, ya tenemos esta pizzeria ahí toda. Nueva. Sin nada que hacer por ella. Vale. Dios mío, la. Ok, no la puedo mejorar ya que no tengo dinero y no voy a usar el... No voy a usar la publicidad porque no... Quiero jugar con animatrónico y la publicidad es mala, pero mala de mala. ¡Vamos a ello! El restaurante está ahora oficialmente abierto. ¡Guau! Eso no significa que tu trabajo esté terminado, por lo tanto. Tienes mucho trabajo que hacer, mientras los patrones comen la pizza en la otra. Ay, pero qué cosa tan sabrosa. Me quedo de nada. Ok, como hoy no tenemos animatrónicos, podemos jugar libremente. En nuestra pizzeria. Cierto, Freddy Kawaii. Cierto. Y ahora. Bueno, vamos a ordenar platos, por mientras. Como ya les voy diciendo, vamos a hacer un poquito de publicidad aquí. Si les gusta el video, den like. Suscríbanse. Si son nuevos. Compartan, comenten. Si les gusta, qué juegos quieren, qué juegues. Si les gusta el material que hago, el contenido. Y nada, eso. Si les gusta, qué hacen. Si no les gusta, se puede. Seguro contento. Vale. Mirenando pizza. Vamos a imprimir todo lo que hacemos. Los posters, los menús. Y todo sobre nuestra pizzeria. Básicamente, esto es como hacer inventario de lo que vamos a usar al día siguiente. Esto es súper extraño, porque básicamente las empresas hacen esto cuando cierran, no de noche. Tengo que admitir que este juego de verdad tiene una historia demasiado envolvente con la historia original. Este es un juego como que para distraerse un poco, pero en realidad tiene una historia que se liga demasiado al juego original. Tiene una conexión muy fuerte. Al principio no se nota, pero ya cuando vas terminando el juego o buscando easter eggs, ves que el juego tiene mucho en comparación con los otros. Como los resiste location, con el 3. Es fascinante este juego. Muy fascinante. Vale, vamos a clean oven. Ovens. No recuerdo qué significa clean oven. Aprendí inglés con Mr. Walter. Vale, vamos bien hasta ahorita. El siguiente animatrónico vamos a activarlo. Vamos a tener que luchar contra un animatrónico la siguiente noche. Va a ser divertido, decían. ¡Lava! ¡Bien trabajo! Parece que estás tomando la mano de esto. Ahora, vamos a... Sí, 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 sí. Ya conocemos lo que dices. Ok, ahora es que se vienen los buenos. ¡Lava! Y eso es inspecting y salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Oh, bueno, Fidel. Sí, 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 sí. ¿Saben cuántas veces he escuchado esto? Sí. Es como una versión de Freddy... Pero súper destruida. O sea, será que fuera como el Freddy de este location porque tiene aquí como... Parece que fuera como Fontaine Freddy, es cierto? Porque tiene aquí como la separación que le hacen a Punta Freddy. Sí, 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 sí. No te muevas. No te muevas. Ah, que por cierto, también algo de sister location que tenemos por el momento dado es que... Cuando los animatrónicos se empiezan a mover hay que darles un chispazo de... Corrección. Vamos a proceder a salvarlo. Esto puede matarte. La grabación dice, esto puede matarte. Usa tu compañía como Taser para volver al animatrónico a un estado neutral si se sienta que está noestable o agresivo. Puedes solo usarlo tres veces antes de comenzar a dañar el animatrónico y reducir su valor. Vale, ya con eso. Begin audio prompt en 3, 2, 1... Así que así da miedo. Claro, pero yo cada vez que lo escucho. Siento que me va a atacar. No, no, no se muevió. no tiene ataques se movió no te muevas 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 este animatrónico se mueve cada vez que bajo el papel tengo que revisar si se mueve o no se mueve no te muevas ahora si se muevió no quedate ahí quedate ahí quedate ahí no te muevas No quiero hacerlo Vamos, 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 vamos ¿Qué pasa, qué pasa? Begin audio prompt in 3, 2, 1 La misila pegaba el música Ok, 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 ok Dale, pues Es una canción de Black Bonnie y que la dejan pegada Ya, listo Quédate ahí Quédate ahí Listo, habla Lo hice Listo, easteres El mio, arreglate esa jeta porque no te entendí un Lo hice Lo hice todo malandro, el mio Un gran tipo Uh, no, catálogo, yeah Vamos a comprarnos Ehm Pero si tengo pa' ponerlo Pero si tengo pa' ponerlo Pero si tengo pa' poner los animatrónicos Porque no me deja Uy, gasté todo el dinero y no compré la impresora Vaya 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 Jaja No 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 me ataques Yo te quiero Tu me caves bien Ay, me tirasando No le apoyo frito ¿Dónde estás? Nos podemos comer un helado Oh, no, 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 echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá Echa pa' allá, echa pa' allá Echa pa' allá Echa pa' allá Echa para allá Me va a atacar, que lo veo Echa para allá ¿Cuánto pasa que lo tengo en la ventilación? Y no he podido hacer... Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo tiempo, tengo tiempo Dale, dale, dale Dale, 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 dale No, se movió, se movió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo soy un buen chico No me ojo, no, no, no Dale Escucha la música de Bad Bunny Ah, la música de Bad Bunny atrás Otra vez ¿No te gusta la música de Bad Bunny? A mí tampoco Oh, lo, 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 lo Dale Listo, listo Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo miedo Tengo miedo Ordenando platos Dale, 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 dale 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 Oh, oh, oh Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo Dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, dale Ahí, 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 ahí Dale 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 No, 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 no Pero ¿por qué vienes para acá? ¿Por qué vienes para acá? ¿Por qué vienes para acá? No, 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 no 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 ¿Qué vienes para tú para acá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pégate para allá, pégate para allá, pégate para allá No No, me estoy asando ¿Desapareció? ¿Dónde estás? ¿En serio? Uh, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo Vamos, 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 vamos Ordenando Macdoritos ¿Cómo es que se llamaban las papas de Mcdonald? Mcpapitas Mcpapitas No, en serio, Mcdonald tenía algo de Mc ¿Dónde está? No, me va a brincar, me va a brincar Mcdonald tenía algo llamado Mac Mac, no me acuerdo No sé si es el Macdu o el Mac Macbucket ¿Dónde estás? No, me va a brincar No, 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 no Había avanzado ¿Ya me brinco? No Uh, tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo También tengo miedo Tengo miedo Vamos Dio la vuelta el hijo de su tía Dio la vuelta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, oh Ay, 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 ay Dale Dale Cuando tengo miedo hago cosas así pues ¿Verdad Freddy? No, no Prendí la Dale ¿Dónde estás? Uh, no, no Aquí, aquí, aquí Aquí Dylan José Ay, no Vamos Que me estoy asando Listo Listo, me la juego 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde estás? Guapo O sea, no solo pueden decir Eh, por favor Me pueden sacar de aquí Estoy muerto No pueden decir eso ya Normal Va, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a apagar la ventilación por si acaso ¿Dónde estás? Hola Uh, ahí está, ahí está Ahí está, tengo tiempo Tengo tiempo, tengo tiempo Y tengo miedo Ah Lol Mi casa se cayó Lol, 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 lol Aquí, 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 aquí Pero quédate ahí ¿Dónde estás? Se cayó un poco En serio, eso no es feo Ay, me estoy asando No, ven Párate aquí No voy a perder No voy A perder No voy a perder Uh, lol, lol, lol Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo tiempo Me la juego La impresora La impresora La impresora No, me va a brinca Me va a brinca Me va a brinca Me la estoy jugando demasiado Me va a brinca Vamos, 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 vamos Uh, 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 uh Fuera 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 ¿Dónde estás? No, 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 vamos, 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 vamos Estaba en la ventilación Estaba súper cerca La brinca Lol, si hacía una noche O sea, por Dios ¿Dónde estás? Es que eso molesta, ¿de qué le pasa? Uh Aquí, aquí Es difícil jugar con animatrónicos Uh, uh, uh Aquí, 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 aquí Ven, ven, aquí Coño, escucha la canción de Bad Bunny ¿No te gusta Bad Bunny? A mí tampoco No, 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 no No voy a perder por ti No, no voy a perder por ti No, ya está en la ventilación Uh Esa es suerte divina Lol Lol ¡Lol! ¿En serio? No Perdí todo mi progreso Perdí todo mi progreso En serio Lo, 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 lo raro es que no grito Esto fue extraño Ahorita No se ve Continuar Uy, tengo un coquillero Ok Empecemos otra vez Eso con un animatrónico Imagínate con Con dos, con dos o con tres Ok Vale Vamos a poner dos las pilas Ok Ok ¿Dónde estás guapo? ¿Aquí? Vamos Ok Uh, vas lejos, vas lejos Me da tiempo En tu cara Oh Pero me saliste Pero me saliste No, no, no No me hagan hice nada Ni siquiera perdí el progreso No voy a terminar Hasta que no Pase la noche contigo Uy Uy Jejeje Eso no hay Jeje Vale Continuar Ok Sin ser Vale Uff ¿Dónde estás guapo? No sé Encerrar en que la sembrada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ey Eloga Vale Vale Ahora ¿Dónde estás? Ah ok Me da tiempo Vale Vamos a ello Vamos 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 Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Vale Vale Quédate ¿Dónde estás? Ok 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 ¿Dónde estás? Ahora Vamos Vamos a silenciar la ventilación Oh Lol Lol ¿Cómo llegaste hasta allá? No No Ya me caso Ya me caso Ya me caso Ya Ya me caso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me la juego Me la juego Vamos 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 Oh Nah Mejor practico Mejor Me pongo a practicar Si Mejor me pongo a practicar Mejor me pongo a practicar Bueno Vamos A A dejarlo hasta aquí Si Vamos a dejarlo hasta aquí Y me pongo a practicar Bueno Hasta luego chicos Fue divertido Tuve miedo Mucho miedo Me acosquillo la espalda Eso fue todo Se despide MrWalker Canal Sigue Me acosquillo la espalda Sigue Tiene que ver Muñoz Más Tiene que ver Pero si Me acosquillo la espalda Me acosquillo la espalda Sigue Gracias por ver el video.